¿Dónde está Mariela Valdivieso, que es la diputada electa? Mariela, felicidades, ¿cómo estás? Gracias, pucha, estoy muy feliz de estar con ustedes, dando la primicia, ¿no? De que hemos ganado contundentemente en la 41. Muchísimas gracias por el espacio, Liliana y Rodríguez, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, Marielita, quiero ver, le has pegado 36 mil votos, entiendo, ¿no? 36 mil 442 votos, más del 53%, casi 54% en la circunscripción 41, Mariela. Felicidades, muy buena, muy buen desempeño has tenido en esta elección, te quiero decir. Muchas gracias, sí, la verdad es que es el reflejo de todo el trabajo que hemos hecho como candidatos Erland y mi persona. También es el resultado de que nos hemos dado cuenta dónde vamos, dónde íbamos, siempre el discurso y la idea, digamos, de los ciudadanos era que querían ver nuevos perfiles, nuevas caras, y nosotros creo que hemos sabido representar y calzar muy bien en la candidatura. Pero también hay que valorar bastante el movimiento que ha habido de los militantes de comunidad ciudadana, todo el apoyo también de los presidentes del barrio que han decidido unirse. Y también hay que admitir de que ha habido muchas cosas a favor para nosotros, ¿no? Muchas candidaturas caídas, en fin, así una sumatoria muy amplia de acontecimientos que al final tenemos una votación casi histórica, ¿no? En lo que es la circunscripción 41 y estamos muy felices y orgullosos por los resultados. A ver, Marielita, para que la gente recuerde que vos eres su representante, a ver, nos acordaremos, ¿qué barrios de Tarija son los de la circunscripción 41, de la que vos ahora eres representante? A ver, nos acordamos, para que la gente que está mirando en su casa tome nota. Claro que sí. A ver, empezamos por las comunidades, las subcentrales de Seyacercado, las subcentrales de Yesera, son como seis, siete subcentrales campesinas, y bueno, mi compañero Erlan ha sido el que ha dirigido a todos los campesinos, en cuanto a lo mío, ha sido básicamente todos los barrios que están atrás de lo que es el río Guadalquivir, hablando de Juan XXIII, San Luis, Aranjuez, en fin, toda esa línea que va hasta el Portillo, y de ahí retorno a los barrios periurbanos, como varios barrios que están conformados, como Tarijeños y Progreso, Che Guevara, El Constructor, mayormente eran barrios periurbanos. Que son los barrios de los costados de Tarija, digo yo, pero al decir de los costados, no son chicos, es una enormidad, ¿no es cierto?, de barrios, lo que tú dices, desde Tarijeños, En Progreso, toda esa zona, me imagino que Cenac también entra, ¿no es cierto?, Cenac, Tabladita, Tabladita, Tabladita 2, 3, San Jacinto, y por el otro lado, San Luis, en fin, el Portillo, etc., es una enormidad, Mariela, bueno, ahora tienes el desafío, Mariela, eres changa, eres joven, eres nuevo en la política, aquí está tu desafío, ¿qué vas a hacer?, contame, ¿qué vas a hacer ya?, vas a ser posesionada, creo que ya dentro de 25 días, ya vas a ser diputada. Sí, ¿cuál es tu plan?, ¿cuál es tu plan de trabajo?, ¿qué vas a hacer, Mariela? Inicialmente quiero, o sea, yo he realizado muchas promesas, ¿no?, propias, y una de las promesas más grandes que yo he realizado ha sido ser la pionera en lo que sea, en lo que es la conformación de una plataforma ciudadana. Los unionominales tenemos la potestad y el presupuesto para crear, entonces lo que nosotros queremos hacer es trabajar de la mano de los presidentes de barrio, los presidentes de distrito, trabajar de la mano de los representantes de las comunidades, diferentes sectores, ¿no?, sobre todo la juventud, las mujeres, sector campesino, todos incluidos, una plataforma muy plural, de la cual nosotros podamos sostenernos para poder trabajar esta gestión, en temas de fiscalización, gestión, y sobre todo, bueno, también la parte legislativa. Eso es lo que yo quiero hacer, ni bien sea posesionada, quiero retornar a todos los barrios que me han apoyado, y los que no me han apoyado, obviamente que también, para conformar esta plataforma importante, para que ellos me den la línea y crear una agenda conjunta, tener reuniones periódicas, y empezar a reflejar las necesidades de la población, porque para eso estamos nosotros. Por otro lado, yo sí es que he entrado a la política, he entrado para trabajar duro, para trabajar no como una diputada de pasillo, eso es lo último que yo quisiera. Yo lo que quiero es entrar directamente a una comisión, y para eso obviamente va a ser mostrar la representatividad que yo tengo, mostrar las capacidades o las actitudes de liderazgo que yo pueda tener para poder conseguir una comisión, y trabajar con asesores y con todo, como una diputada, con todas las palabras. Bueno, yo te quiero hacer recuerdo, y aquí yo ya entro también en mi rol de medio de comunicación, te quiero hacer recuerdo de varios problemas que tiene Tarija Mariela, que muchos me dirán, Rodrigo, esos son de ámbito municipal, no me importa, hay que hacer presión política de todo lado. Yo te quiero hacer recuerdo, Mariela, de planta de tratamiento, te quiero hacer el recuerdo de la basura, el botadero municipal, te quiero hacer recuerdo, Mariela, de esos problemas que son estructurales de la ciudad de Tarija. Yo sé que son municipales, pero yo creo que hay que hacer fuerza y presión política desde todo lado. Así es, Rodrigo, yo con la fundación, desde muy joven, me he dedicado básicamente a gestionar todo lo que ha pasado con la fundación, ha sido gestión mía, ¿no? Y creo que es una de las actitudes más fuertes que yo tengo. Yo ni bien pongo un pie en la asamblea legislativa, quiero tener contactos al exterior y ver de gestionar los mayores recursos, ¿no? También aquí hay que pensar que ahora tenemos al gobierno del MAS, tenemos que, de alguna forma, unificarnos, ¿no? Y yo creo que mi perfil es así, es unificador. Quiero tener, también gestionar recursos del gobierno sin tener que venderme al diablo, por así decirlo, ¿no? Pero sí creo que los intereses daría, o sea, sobre todo, sobre todo, y mi interés es gestionar y poder coadyuvar a que se hagan en realidad todos esos proyectos que están hace mucho tiempo en la lista de espera. Creo que esa es la prioridad mía como futura diputada, como diputada. Ojalá, mira, el presidente electo ha dicho que él tiene un afán de conciliación, de unidad. Yo espero que se cumpla. También a los otros compañeros parlamentarios del MAS, que no sea la guerra, la lucha de amigo-enemigo, sino que realmente hay una gestión por Tarija, Mariela. Y me parece muy bien que crees tu plataforma, que tengas contacto con la gente. Porque muchos, Mariela... Nosotros hemos criticado, Mariela y Rodrigo, te acordarás de algunos senadores que el momento ya de su gestión para nosotros era muy difícil poder contactarnos con ellos, lograr una entrevista y saber cuál era el trabajo que estaban realizando. Entonces, eso va a ser muy bueno, ese contacto que tú tengas a través de esta plataforma, Mariela, de que te abras, escuches al pueblo, estés con los medios de comunicación y pues se puedas realizar tus diferentes gestiones. Yo creo que también es importante manejarme de la misma forma que me he manejado con la fundación. Yo siempre he hecho informes administrativos a los colaboradores, ¿no? O sea, yo quiero replicar eso. Quiero ser una de las diputadas que muestre su gestión, que muestre mediante informes. Quiero que la gente se sienta feliz de haber aportado con su voto, que ha creído en mí. Yo, la verdad, con todo el compromiso que tengo, les digo a ustedes, para que tengan de récord, como se dice, de que yo realmente quiero trabajar por Tarija. Y yo quiero hacer informes periódicamente a Tarija del trabajo que se va a hacer. Bueno, no te pierdas, y no te lo digo porque le voy a decir a todos, no te pierdas en la politiquería, Mariela. No te pierdas, la política no es como piensan muchos, que es ir a negociar un cargo, negociar comisiones, una directiva. Si pueden que te elijan las comisiones, de acuerdo, pero no te pierdas en la politiquería. O sea, vos dedicate a trabajar, ¿no es cierto? Dedicate a meterle, tienes experiencia. Bueno, ahí está Mariela. Mariela, yo la conozco a Mariela hace tiempo, quiero decirte, Liliana, vos lo sabes, también a los amigos. Mariela trabaja conmigo, ha sido parte de mi película La Huerta. ¿Te acuerdas, Liliana? Cuando grabamos La Huerta, Mariela era la encargada de toda la escenografía. La conozco desde chica, Mariela. Y después que ya le he visto un poco menos, pero le he visto hacer un excelente trabajo, quiero decirlo, y eso lo reconocerán de todos los partidos en la Fundación Little Hands, que realmente ha hecho un trabajo excepcional, muy valioso, muy a pulmón, sin sueldo. Ha sido personaje del año, Mariela, de periódico El País, de Plus Teletel, le hemos declarado personaje de... antes de que se dedique a la política, o que quiera declararse a la política, por el trabajo que hacía. Entonces, es muy valiosa tu historia, Mariela, es muy valiosa tu pasado. Yo con cariño te digo, porque te conozco, no te metas en la politiquería, no te dejes absorber, porque muchos creen eso, que la política es ir a pelear por cargos, por presupuestos. No, vos quedate trabajando como siempre has hecho. Trabajas. Si te nombran presidente de una comisión, perfecto, porque vas a tener más apoyo, pero lo central tu trabajo. Ojalá que sí, y que des la cara por la gente joven, y muestras que un parlamentario puede ser laburador en la calle, en el barrio, no es cierto, puede trabajar de verdad. Te deseamos lo mejor, Mariela. Y como a todos los parlamentarios, sin importar el partido, no es cierto, ojalá que se renueve la política, y ojalá que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Yo, la verdad es que lo tomo tu consejo, lo voy a tomar como mío, como propio. Mi intención es mantenerme, como siempre he sido, transparente, leal, y que la política no me va a cambiar. Y sobre todo, si es que yo he tenido la oportunidad de tener ese espacio, yo quiero hacer también la escalera para otros jóvenes como yo, que tenemos la aptitud y sobre todo la visión de cambiar la política tarigueña y boliviana. Entonces, acá estoy para todas las personas que me están viendo. Inclusive, quiero hacer un llamado a los candidatos que, lastimosamente, no han ganado, que éramos de oposición. Estoy aquí dispuesta, con las puertas abiertas, para que podamos trabajar sus proyectos de ley, que a lo mejor se han quedado truncados. Bueno, y no te olvides tampoco que ya vamos a hablar de las cosas en las que has trabajado. El trabajo con la gente de capacidades distintas, el trabajo con los amigos gays, las minorías que tienen todos los derechos. Bueno, todo ese trabajo que has venido haciendo desde la fundación que tiene que continuar. Un abrazo grande, Marielita. Un gusto, como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Bueno, ahí está.